El término arte urbano o arte callejero, traducción de la expresión street art, hace referencia a todo el arte de la calle frecuentemente ilegal. El arte urbano engloba tanto al graffiti como a otras diversas formas de expresión artística callejera. Este estilo de vida está rodeado de sugestiones negativas y estereotipos como vagos, desocupados, ignorantes, decididos a demostrar que estos hijos de la calle no son lo que queremos ver. Acompañamos a Pitatán. Pain y Taita Runna en un encuentro de fin de semana con el arte a flor de piel. Acompañamos a Pitatán. Acompañamos a Pitatán. Juan Sebastián Aguirre, conocido como a Pitatán, apado que surge desde que intentaba pronunciar su nombre a muy terna edad, mientras su madre observaba sus primeras obras de arte en las paredes de su casa. Tiene 28 años y estudió arte contemporáneo en la Universidad San Francisco de Quique. Se inscribió en El Detonante 2010 pintando su primer mural, que lo inspiró a hacer de esto su forma de vida, haciendo de Europa y América su fachada, devolviéndole la vida a espacios grises en países como Colombia, Estados Unidos, Holanda y por supuesto Ecuador. Me gusta mucho el hecho de que el arte en la calle no es un asunto elitista, como que solo ciertas personas que pueden ir a una galería y que pueden entender cierto tipo de arte van a disfrutar de esto, sino que es para todo el mundo. La idea es como romper con la monotonía de la calle, que es como tan gris, tan aburrido, tan rutinario. No es solamente como algo para, algo que digas, ah, está bonito, existe un mensaje, que estés diciendo algo a través de las imágenes que pintas, sino creo que no tiene mucho sentido. Y es también como proponer una alternativa diferente a la contaminación visual que representa la publicidad. Nosotros no vendemos nada con esto, no estamos promocionando nada. Yo soy paint, tengo 28 años, llevo pintando ya 7 años, desde el 2009. Ya, bueno, por lo general, los muros son financiados por nosotros mismos, por lo general. Porque son muy pocos los eventos que te auspician el material necesario, el material adecuado. Y son muy pocas las comisiones que salen de este tipo de trabajos. Yo creo que tener un estilo personal, no sé, para mí el estilo es una consecuencia de cómo resuelves tu trabajo. Yo creo que la opinión es dividida, como en todo lado. Hay como sectores más conservadores que obviamente te van a decir, no, eso no va como mi ideología. Yo sé que si le pongo mucho de parte, muchas ganas, voy a poder lograrlo. Es como me veo de aquí a 10 años, viajando por poder pintar y seguir pintando. A mí me motiva ser cada vez mejor. Esto es como parte de lo que yo soy, porque pinto desde que soy pequeño. Uno puede ir hasta la cárcel por estar pintando en una calle y eso es una traba muy, muy fuerte que ahora se tiene para poder pintar. Yo creo que eso es lo más difícil. Tras dos días bajo el intenso calor de Quito y después de varios cambios en el diseño, el mural va tomando forma hasta estar totalmente terminado, pasando a ser parte de las calles de la urbe como una manifestación de lo que puede y es del arte urbano. Gracias. 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 Gracias.